Para hallar el máximo común divisor, primero se copian esos dos números por acá y ahora nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir exacto entre 2? El 16 sí, pero 9 no, ¿verdad? Entonces no. Entre 3, el 9 sí, pero el 16 entre 3 no es exacto. Tampoco se pueden entre 5, ni entre 7, ni entre 11 y ahí nos detenemos. Solo hasta ahí se prueba, ¿por qué? Solo se prueba hasta el menor de ellos, o sea, hasta el 9 o aproximado. Por eso probamos hasta el 11 y como no funcionó, queda ahí. O sea, solamente el número 1 es el que les divide a ambos al mismo tiempo. En estos casos va aquí 1. Y el resultado siempre es lo que quedó por acá, o sea, 1. ¡Y listo!